Hola, buen día. ¿Cómo estás? Desayuno informativo es un podcast de lasrosasoy.com para empezar el día con las noticias que van a estar en la agenda. Soy Laureano Medina y mientras haces café, té o preparas el mate, te cuento un poco cómo está la cosa afuera de casa. Miércoles 28 de julio comenzamos informando que el Consejo Federal de Salud resolvió ayer priorizar completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus con el objetivo de que en el transcurso de agosto el 60% de quienes tienen más de 50 años cuenten con las dos dosis. Tanto las vacunas de AstraZeneca como las 8 millones de dosis de Sinopharm que llegarán en agosto estarán destinadas principalmente a este fin. Además, hoy comenzarán a distribuirse en todas las jurisdicciones del país más de 900.000 dosis de la vacuna moderna para iniciar el esquema de inoculaciones en las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. A Santa Fe llegarán 70.280 dosis, pero de todas formas hay que esperar que la Agencia Europea de Medicamentos concrete la aprobación formal. Compartimos la palabra de la Ministra de Salud Provincial Sonia Martorano. En el turnero provincial podrán inscribirse entre 12 y 17 años que tengan estas situaciones priorizadas y aquellos que ya hayan inscrito y no hayan podido elegir podrán editar y inscribirse de esta manera. Probablemente en la próxima semana podremos comenzar con este grupo. La otra gran definición fue que el mes de agosto será el mes de las segundas dosis. Es decir, durante agosto trabajaremos fuertemente en completar esquemas. Por su parte, la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunció la compra de 20 millones de dosis de Pfizer, las cuales llegarían antes de diciembre. Esta es una de las vacunas que se están empleando en adolescentes de 12 a 17 años. No se descarta además que a lo largo de agosto se autorice también a Sinopharm para menores de 18, teniendo en cuenta que ya se aplica en China a esa franja etaria. Cambiamos de tema y te contamos que ANSES anunció el cronograma de pago del bono de 5.000 pesos para jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos, es decir, 46.129 pesos con 40 centavos. Las liquidaciones se harán según terminación de documento y serán del 2 al 6 de agosto para titulares de pensiones no contributivas, del 9 al 23 para titulares de pensiones y jubilaciones que no superen los 25.923 pesos y del 24 al 30 para quienes sí superen ese último monto. Además, el gobierno cambió los requisitos para acceder a un crédito para la construcción. Las y los trabajadores que cobran un haber mínimo quedaron habilitados para pedirlo dentro del programa Casa Propia, también conocido como Procrear 2. El financiamiento estará destinado a quienes busquen construir hasta 40 metros cuadrados como primera vivienda, ya sea en lote propio o en el fondo o arriba de la casa de un familiar. Alguien que cobre un salario mínimo pagará una cuota de 6.700 pesos con un tope de hasta el 25% de sus ingresos. Para cerrar, ayer comenzó en Rosario el juicio oral y público sobre un caso de extremo sometimiento del que fue víctima una mujer que logró escapar de Oscar Alberto Racco, quien la mantuvo encerrada casi en estado de esclavitud desde 1996 hasta mayo de 2019. El hombre afronta un pedido de pena de 18 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre. Se estima que el juicio terminará el 2 de agosto y la fiscal Luciana Valarela llevará adelante la acusación. Para hoy, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que irán de los 2 a los 11 grados centígrados. Esto fue todo por hoy. Gracias por compartir el desayuno. Nos encontramos nuevamente mañana. ¡Buen día!